Hoy tenemos una agenda ambiciosa, pero muy motivadora. Comenzamos con el foro Grandes de Hechos en Puerto Rico. ¿Cuáles fueron los factores que propiciaron ese crecimiento ante unas adversidades? Un problema es algo que no se puede resolver, es algo que no tiene solución. Un problema es que tú tienes cáncer, te vas a morir, eso es un problema. Todo lo demás son oportunidades. Y yo creo que al final del día, todos los que están aquí, en vez de ver problemas, vieron oportunidades. Porque cuando te ves con el problema, te ahogas en el problema y lo justificas, pues no pude salir del hoyo. Así que yo, y sobre todo a los muchachos jóvenes, la palabra, nunca vean un problema, siempre vean una oportunidad. Tiempos tan difíciles, pero como dice Edwin, hay que pensar en eso, hay que pensar cómo echamos para adelante. La definición de una compañía, cuando hablamos que es una compañía, compañía es las personas que te acompañan, es tu compañía. Y para mí lo más importante, el mensaje para llevarnos es que inviertan en sus personas. Al fin y al cabo, no hay una empresa, no hay un producto que se hace solo, lo hacen personas. Y entonces, ¿a dónde llevo? Ustedes van a llevar tan lejos como lo lleva su grupo de trabajo y su equipo de trabajo. Y por eso inviertan lo más que puedan siempre en sus personas, porque eso es lo que define una compañía. Nosotros somos tan buenos como la gente que tenemos a nuestro alrededor. Y si nosotros tenemos gente buena, pues esa gente nos va a hacer bien exitosos. Y si nosotros tenemos gente que esté contenta, pues va a ser gente bien comprometida, que va a dar hasta el máximo que puedan por tu compañía. Esa fluidez con la que estos empresarios ven el problema, de que sencillamente yo me puedo montar en un avión e ir a buscar a alguien que sepa hacer esto. La pregunta es, ¿se me ocurrió? ¿Lo veo de esa manera? ¿O pretendo resolverlo con el tarjetero de contacto que tengo? No podemos limitarlo. Entonces, ese abrirlo, yo creo que es nuestra mayor responsabilidad social. Y para eso necesitamos un plan de gobierno que se enfoque en desarrollo. Luego pasaremos a lo que más les gusta a ustedes los empresarios, hacer negocios en el Conecta de la Excelencia MC21. Cuando tú adquieres un seguro con seguros múltiples, haces más por Puerto Rico de lo que piensas. Es decir, que le estamos diciendo que cada vez que se compra un producto hecho en Puerto Rico, estamos haciendo más por Puerto Rico de lo que uno piensa, porque no es solamente el producto, es que ese producto, ese capital, se queda en Puerto Rico y genera nueva economía. Seguido por la gran ceremonia de los premios Excelencia en Calidad 2015. Bueno y precisamente, comenzamos con esos dos premios. El éxito y el trabajo. Y uno dice, ¿qué viene primero? Y el único sitio en donde éxito viene antes de trabajo, en el diccionario. Me alegro, porque Puerto Rico necesita trabajo. Y vamos para adelante. ¡Qué bien! ¡Muy bien! Y culminaremos con la fiesta celebrando los 150 años de la destilería Cerraría. ¡Suscríbete al canal!